Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duele, no me hace mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, se quedarán. Entre no me olvides, me dejé nuestros abriles olvidados en el fondo del placar. En el cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco, y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad. No te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso, yo también he sido un perro, compañero. Un perro ideal, que aprendió a ladrar, y a volver al hogar, para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, se quedarán.